Tiene una oportunidad buenísima ahora y de verdad que no es ironía Rocío Carrasco si realmente es cierta esa información de Diego Arrabal que asegura que su hijo David ya no vive con Olga Moreno. Pero no hablemos en pasado, que Olga tiene adoración por ese chico. Creo que es que aquí vamos a inventarnos lo que sea para que tenga likes y entradas. Porque uno de los problemas que tienen ahora estos nuevos medios en YouTube, en Twitch, etc., es que cobran. Y cuando no hay, no cobran. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que hay que buscar como sea el click. Y el click, si hay que mentir, se miente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, que es totalmente gratuito ahora mismo. En el botoncito rojo, no lo olvides. Mira, hoy Federico Jiménez Los Santos y su equipo en X Radio, los que no estáis suscritos ahí, os animo, como siempre, a que os suscribáis, porque es muy bueno. Se han pronunciado sobre la exclusiva de Diego Arrabal sobre David Flores, Olga Moreno y Antonio David Flores. Ya sabéis que, según Diego Arrabal, Olga ya no quiere que David Flores esté con ella y que se vaya con el padre, ¿no? Bueno, pues hoy en el programa de Federico Jiménez Los Santos han reaccionado a la exclusiva de Diego Arrabal. Por lo que escucho, por lo que escucho, me gustaría que dejarais vuestras conclusiones y vuestros comentarios. Por lo que escucho, Federico no se lo cree mucho. Esa es la impresión que me da. Habéis escuchado el principio del vídeo. Ahora os voy a poner un audio donde lo vais a poder escuchar al completo y donde cada uno me gustaría que sacárais vuestras conclusiones. Pero para mí, para mí, lo que yo pienso, que Federico, al igual que muchos de nosotros, no nos hemos creído. La exclusiva de Diego Arrabal desde un primer momento. Y bueno, pues os voy a dejar con el audio y cada uno sacar vuestras propias conclusiones. Pero a mí me da lo que os estoy contando. Que Federico Jiménez Los Santos le da la misma credibilidad que le hemos dado cada uno de nosotros en un primer momento cuando lo escuchamos. Os dejo con el audio y gracias y hasta el próximo vídeo. Tiene una oportunidad buenísima ahora y de verdad que no es ironía, Rocío Carrasco, si realmente es cierta esa información de Diego Arrabal que asegura que su hijo David ya no vive. Con Olga Moreno está ahora mismo en el momento justo de decir, hijo, vuelve a casa. Aunque no se haya Navidad, hijo, vamos a hacer una vida común. No es tiempo que parar todavía. Sí, pero no me digáis que no es el momento perfecto para ahora decir el 50% de la persona que te estaba influyendo o influenciando. Yo creo que el momento perfecto ha sido siempre. Siempre. Bueno, pero que ahora ya... No hay, no lo siento. Ella siempre ha dicho que me llamen lo que sea. No hay ninguna excusa para no tener una relación. No, pues Olga ya no le está manipulando según dicen, ¿no? O según crea. Si tiene que renegar... A ver, para eso tendría que renegar del padre. Y lo contamos con la hija. Para que hubiera algún movimiento, lo primero que tendrían que hacer es renegar del padre. Y eso ha sido al revés. Y eso no va a pasar. ¿Y no van a renegar de su padre? ¿Por qué van a renegar de su padre? Pues no hay momento. Obviamente, porque el padre ha estado ahí. Claro. Es que no ha estado ha sido ella. Ha estado 20 años. Mientras ella estaba en otra cosa. Y está. Y está. Hablemos en presente. Y está. Etiqueta. Hay otra derivada de todo esto y es el tema de si Antonio Flores, perdón, si David Flores vive o no con Olga. Su padre es Antonio David Flores. Y si el niño, los 15 días que le corresponde vivir con su padre, vive con su padre. Y los otros 15 también con su padre, porque su madre no... No, pero hay una campaña ahora contra Olga porque dicen que se ha deshecho del niño. Y Olga no es la madre del niño. Es que vamos a centrar el tiro. Pero hay gente que quiere mal meter. Es mayor de edad. La madre de Rocío Carrasco. Y es la que no vive con él. Y Olga es la persona que le ha cuidado y que ahora a lo mejor ha decidido que le va a cuidar otra persona. Bueno, vamos a ver. Ha decidido él. Que él es mayor de edad. Que tiene 20 y tantos años. Que tiene un trabajo. Que ha estudiado. Pero si decía Olga, yo recuerdo cuando sale del programa que gana. Y merece al más ganar. Y es la primera gran bofetada, la fábrica de la trola. El triunfo de Olga. Es verdad. Que dice, pero si tiene más formación que yo. Que lo decía ella misma. Dice, si ha estudiado mucho más que yo. Y tiene un trabajo y tal, mucho más que yo. Pero lo ha dicho ella. Y es más orgullosa. Yo hasta donde sé, recuerdo que hubo unos movimientos que este chico que ha hecho unos estudios. También es verdad que unos estudios adaptados. Pero que te dan un oficio y te dan cosa que otros sin adaptar no tienen nada. Si decía que cogía el autobús por la mañana para ir a trabajar. Que no es una persona incapacitada en ese sentido. Sí recuerdo que hubo unos movimientos para pedir, como tanta gente joven. También con un grado a lo mejor de necesidad. Una serie de viviendas que te dan con unas circunstancias. Con una serie de prestaciones. Entonces ya se habló que en su momento su padre además. Y si no mal recuerdo, si hay unas imágenes con su hijo. En un centro de estos donde vas a acudir a solicitar estas viviendas. Pidiendo, seguramente, digo yo, que a lo mejor ya ha conseguido que le den. Porque este chico, a ver, que tiene su trabajo. Que puede tener una vida. Que no estamos hablando. No, y puede tener derechos por alguna ayuda específica. La que sea. Efectivamente. Que a lo mejor resulta que es un piso. Un piso como tanta gente. Es que este chico tiene unas limitaciones. Pero este chico a lo mejor perfectamente puede vivir de una manera. O tanta gente con una serie de limitaciones. Es que aquí aparece ahora. Pero fíjate que yo recuerdo estas navidades. Que, claro, es como estas navidades entrañables. Pero de vez en cuando te asomas para... Que hizo, sacó con su hermana. Ella, o sea, Rocío Flores. Sacó unas imágenes con el hermano. Haciéndole mimos. Los dos abrazados. Se quieren muchísimo. Bueno, pero es que, ¿cómo puedes dudar de lo bien criados que están esos niños? De la madre que han tenido y el padre que han tenido. Porque dos hermanos no se llevan tan bien. Si la familia esa no está muy unida. Es imposible. Y era puro amor. Era emoción. Además... Y tiene una familia aparte de su padre. Que es que aquí parece como que... Y aquí sí eran muchas familias. Uy, ya lo creo. Tener esa relación. Y luego tiene el juicio de la pensión también. En el juicio de la pensión, el que le ganaron la primera parte, si no me equivoco, a Rocío Carrasco. Y a lo mejor en el recurso también tiene que hacerse... Pero que también... Ese vivir juntos o... Como decía, por la negra honrilla. Porque si vas a las cantidades, son cantidades ridículas. Es más la murga que te dan los juzgados. O el eso de voy a ganarle, que te gastas más dinero ganándole que lo que ganas en el juicio. En el caso, Olga no es la responsable de dónde viva ese chico. Porque no es su madre. Pero que él es mayor de edad. Que está capacitado. La gente está hablando de sin saber. Que ha hecho esta mujer con esos hijos. Pero no hablemos en pasado. Que Olga tiene adoración por ese chico. Ya, ya. Que ese chico es mayor de edad. Seguramente tenga ya una propia vivienda. Seguramente se hayan organizado. Porque una novia... Claro. Que ese chico también tendrá su vida. Que no hablamos de un menor de edad. Y ni hablamos de una persona que no esté capacitada. Tendrá unas limitaciones. Pero no estamos hablando de una persona que no tenga... Bueno, pues una capacidad para... Ya no se parece entender cómo hasta aquí hemos llegado ya 10 muy buenas. Para nada. Ese niño, ese chico. Le encanta estar con sus hermanas. Con las dos. Las adora. Y nadie va a romper esa... No sé. Yo creo que es que se están creando aquí unas leyendas. Lo hemos visto hace dos semanas. Esas imágenes. Que están los dos besuqueándose y tal. Sí. Bueno, chico, más amor en Belén. Y con la pequeña también. Igual, igual. O sea, es que tiene adoración. Bueno, con la pequeña es que se tiene que tapar. Entonces aquí nadie venga a dar lecciones familiares cuando... Yo también creo que es que aquí es... No se sabe realmente lo que pasa. Vamos a inventarnos lo que sea para que tenga likes y entradas. Para que Olga ahora sea la mala, caballona, al hijo. Porque van a por ella. Y mañana la buena. La cuestión es seguir vendiendo algo. Porque uno de los problemas que tienen ahora estos nuevos medios en YouTube, en Twitch, etc. Es que cobran por las entradas. Y cuando no hay, no cobran. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que hay que buscar como sea el click. Y el click, si hay que mentir, se miente. Hombre, es peor lo de televisión. Es peor. Es decir, se han separado Muñoz Casi y María José Suárez.